¿Perjudicó gravemente Nick Debris a Sergio Pérez en la resalida del Gran Premio de Australia? Bienvenidos amigos a un nuevo vídeo de Sport Maniáticos, sección de Fórmula 1 de YouTube. Y hoy nos hemos encontrado con un mensaje, con un comentario de un suscriptor, por eso siempre os animo a que comentéis porque los intento leer todos, que decía, trata de analizar la rearrancada donde Debris bloquea a Checo, algo que se nos había pasado a todos por completo desapercibido. Es decir, primero de todo, señor Juan Luis Tostado, Canales 3955, muchísimas gracias porque con tu aporte hacemos un contenido de mayor calidad. Y es que si veis en la foto, estáis viendo como Checo Pérez en el momento de la resalida, hablamos de la primera resalida después de que Albon tuviera el accidente grave que implicara la bandera roja, vemos como Checo Pérez, y luego posteriormente veremos como en el vídeo queda súper claro, es obligado a ir casi al carril de boxes, como veis está completamente en el carril de boxes, para evitar el contacto con Nick Debris, la escudería segunda de Red Bull, es decir, Toro Rosso. ¿Qué quiere decir esto? Alfa Tauri, perdón. ¿Qué quiere decir esto? Que Nick Debris no tuvo en cuenta que Checo Pérez estaba ahí. Y vamos a analizar si esto pudo ser o no intencionadamente. Y es que, como siempre, si nos ponemos en antecedentes, podemos intentar entender un poco mejor las cosas. Vamos allá. Primero de todo, tenemos que entender... Primero de todo, tenemos que entender una cosa. Y es que Verstappen ya tiene buena relación con Debris. Recordemos que Debris es holandés. Verstappen, con consejos para Debris, sé más rápido que tu compañero de equipo. Fíjate lo que le dice Max Verstappen después de la polémica que hubo desde el último vídeo con todas las declaraciones analizadas de Max Verstappen y sus intenciones psicológicas de siempre abatir psicológicamente a su compañero de equipo, aquí lo dejó bien claro una vez más el 2 de marzo. Y es que dijo, sé más rápido que tu compañero de equipo. Es el consejo que le dio y por lo cual se pasó por la piedra las normas de Red Bull en Jedi y marcó la vuelta rápida. Aceptaba claro que con los precedentes de Max Verstappen era sencillo poder ver que estas cosas podían suceder, pero parece que desde Red Bull no les importa que desobedezcan órdenes. Tienes que ser más rápido que tu compañero de equipo en primer lugar. Eso es lo más importante. Y también ser constante. Todo el mundo comete errores, probablemente habrá algunos, pero no pasa nada. Simplemente trabaja bien con tu equipo y demuestra lo que te mereces. Aquí vemos que hay una muy buena relación como compatriotas que son, como pilotos compañeros de país, se llevan bien y parece que hay una relación y puede ser que esa relación, y esto es simplemente analizar y tirar al vuelo una pregunta, pero puede ser que esa relación haga que Nick Debris cuando esté cerca de Checo Pérez no le ponga las cosas sencillas. Ahora lo vamos a ver. Y es que también tenemos que hablar de nuestro amigo Helmut que está en el punto de mira y cuando ponemos la lupa Red Bull como en este vídeo siempre tenemos que analizar lo que dice y es que en esta ocasión aquí no hay conspiración y es que Helmut Marco nunca ha apostado por Debris y dice lo descarta a Nick Debris para reemplazar a Checo Pérez. Entonces, por esa parte, parece que no ha sido un movimiento intencionado por parte de Red Bull, lo decimos porque estábamos todos con los nervios a flor de piel y ya desconfiamos de cualquier cosa y tenemos que intentar ser lo más objetivos posibles. Y es que, siguiendo esta conversación, Helmut Marco dijo Nick tiene una gran experiencia aunque todavía es oficialmente un novato. Estuvo muy involucrado con Mercedes y condujo como tercer piloto, piloto de reserva prácticamente todos sus autos de Fórmula 1 y los de los equipos clientes. Helmut, como siempre, y destaco esto porque siempre mete la pata y es que está hablando de una persona que tiene este palmarés que veis a la izquierda extraído de Wikipedia y es que, además de haber competido en todas esas competiciones que podéis ver a la izquierda, es un piloto neerlandés que ha sido dos veces campeón del mundo de karting en 2010 y 2011 de la Eurocopa de Fórmula Renault 2.0 y Fórmula Renault 2.0 Alpes en 2014 respectivamente del campeonato de Fórmula 2 de la FIA que todos recordamos en 2019 su aplastante dominio y campeón del mundo de la Fórmula E en 2020 y 2021. También fue tercero en el Mundial de Fórmula Renault 3.5 en 2015. Un chico que, pese a lo joven que es, no ha parado de cosechar éxitos a día de hoy y estamos viendo cómo de nuevo Helmut Marco mete la pata. Pero vamos allá porque queremos ver el vídeo donde vemos eso que se nos ha pasado a todos por completamente desapercibido. Pero no sin antes decir que mirar este titular. ¿Qué espera más Verstappen de Nick Debris? Expectativas altas. Aquí podríamos especular que son tan amigos, que hablan y qué es lo que espera de él. ¿Esperará que le ponga las cosas difíciles a Sergio Pérez como ha pasado en Australia? ¿No vio Debris a Pérez en Australia y si lo hubiera visto le hubiera dejado pasar como todos los pilotos de Alfa Tauri tienen la obligación de hacer con los pilotos de Red Bull? Que si lo hemos visto en multitud de temporadas, vamos allá. Porque viene lo más interesante. Y es que, desde Red Bull, tenemos que analizar este movimiento y el equipo lo tendría que analizar. Esta es la resalida, ya veis, después de lo de Albon. Atención, porque aquí viene lo bueno. A la izquierda vemos a Checo Pérez. ¿Cómo se tiene que ir hacia el carril de boxe? Es impresionante. ¿Veis? Después de la resalida de Albon, nos encontramos como Checo Pérez, que ahora lo enfocarán. Y lo podéis ver. Aquí a la izquierda, ¿lo veis? ¿Lo veis dónde está? Él sigue su pauta. Y si os fijáis, está más o menos a la misma altura que Nick Debris. Nick Debris es el que tiene a la derecha. Que justo va picado con el McLaren. Aquí vemos, veis, cómo Nick Debris hace un movimiento muy extraño hacia su derecha. No sabemos intencionadamente al ver que venía el coche de Sergio Pérez o por qué motivo lo estaba haciendo. Pero realmente es un movimiento que pudo haber acabado con la carrera de Sergio Pérez muy fácilmente. Fijaros que dónde está y después del volantazo que pega, ¿dónde se va Sergio Pérez? Menos mal que tiene una habilidad magistral para poder tener un tiempo de reacción bajo. Porque es que mirar, ¿eh? Mirar a dónde se ve obligado a ir todo el polvo saliendo de sus ruedas teniendo que dejar de acelerar a fondo. Por lo tanto, ahora veremos cómo pierde mucha distancia y posiciones en la resalida. Fijaros que estaba en paralelo. Se ha metido en boxes prácticamente y vuelve ya por detrás con más de un coche de distancia sobre Nick Debris. ¿Objetivo cumplido de Debris? ¿Es lo que estaban buscando? ¿Es lo que estaba buscando el piloto? Creemos que no, que no ha sido intencionado. Pero ante el comentario de nuestro suscriptor nos hemos visto obligados a analizar todo esto. Ahora quiero que me dejes tú en los comentarios qué piensas sobre esta acción si teniendo en cuenta que son tan amigos Verstappen y él pudo ser intencionado o no pudo ser intencionado y si fue peligroso para el piloto de Sergio Pérez. Te espero en los comentarios, os contestaré a todos y como siempre infinidad de gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo, amigos.